¿Qué es la pepita de oro? Y cómo al final tiene que hacerse eco de los otros y de esta manera formar una comunidad. Ese es el ideal de la ética. Vivir bien, vivir bien de forma compartida. Y eso no se improvisa. Eso tiene sus pasos. Y en algún sentido que me parece esencial es la puerta, la propedeutica, el camino para entrar en la ética o moral, en la vida buena. La vida buena, pero una vida buena precisamente de emociones y racionalizada. Supone una cultura. ¿Pero qué es la cultura? Esa es la gran pregunta, ¿no? Bueno, yo distinguiría una cultura objetiva, es decir, cuando uno hace instrumentos culturales, ¿no? Cuando hace arte. Oteiza, Basterrechea, Usandizaga. Es decir, pintores. Nosotros tenemos una riqueza inmensa. Euskadi o Escalerría es inmensamente rico en esa cultura objetiva. Pero no hay una muy importante. Otra, que además está muy relacionada con la ética, tal y como la he dicho antes, ¿no? Con esa articulación de nuestra vida con los demás. Y esa es la cultura subjetiva. Y eso es como la gasolina, un coche. Eso es desarrollar todas nuestras capacidades. Capacidades, por supuesto, para sensibilizarnos, para sentir. E intelectuales. E intelectuales. Que eso es importantísimo. Saber razonar. Saber argumentar. Saber escuchar. Saber estar con los otros. Saber conversar. Eso es cultura. Y eso es crecer en humanidad. Y hay que aprovechar todas las oportunidades que tengamos para ser cultos. No para presumir de cultura ni ser pedantes. Pero sí para, vuelvo a repetir, todo aquello que podemos darle juego, sacar jugo y juego, las dos cosas, llevarlo al máximo. Eso desde el principio. Desde la guardería. Y en un paso más. En esa cultura. Saber cuáles son los intereses de cada uno. De actor. De leire. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Eso. Llevarlo hacia adelante. Desde el principio. Abriéndose a esos temas que uno piensa que son aquellos para los cuales está más dotado hacerlo. Pero por encima de todo, saber cuáles son. Saber cuáles son. Y eso es algo que afecta a cada uno de nosotros y al docente. Y muy desde el principio. ¿Qué capacidades tiene desarrollarlas? Y acabo con el tema de la cultura. Después la cultura tiene que hacer un matrimonio que es fundamental. Y es combinar las raíces. Bueno, es verdad que los humanos no tenemos raíces, tenemos pies. Pero bueno, en un sentido muy metafórico, muy amplio, bueno, pues mis raíces son las de Portugalete. Y yo tengo que conocer mi pueblo. Yo tengo que conocer a mis amigos. Y no solo conocerles, sino reconocerles por mucho tiempo que haya pasado. Saber estar con ellos. Saber que se ha perdido. Saber cantar. Quejarse, como me quejo, de que, por ejemplo, se va perdiendo la armonía que uno tenía cuando estaba con los amigos. Creo que es una pérdida. Saber estar. Pero saber esto al mismo tiempo dar una dimensión universal. El último término de la cultura tiene que ser ir desde lo particular a lo universal. Y desde lo universal a lo particular. Desde nosotros, dar la vuelta al mundo. Yo desconfío mucho de aquellos que aman tanto lo local, que al final lo local desahoga. Y desconfío de aquellos otros muchos, que yo además los padezco en Madrid de manera especial, que son tan universales que no se compromete con nada. Entonces, es una buena propedeutica el empezar conociendo lo propio y ir extendiéndose a lo demás. Quien no conoce lo más directo, lo más propio, los afectos, difícilmente será alguien internacional, será alguien universal. Como aquel que no ha almao de pequeño y ha sido amado, difícilmente podrá tener después una vida más plena y más completa. A mí me parece muy bien que uno sea ducho en el pasado. A mí la idea de memoria me parece fundamental. En buena parte somos recuerdos, somos memoria. La personalidad de cada uno es memoria de todo lo que ha hecho en su vida, ¿no? Y en ese sentido hay que tener la vista hacia atrás. Pero la vista hacia atrás siempre muy depurada. No caer nunca en la tiranía de la tradición. No caer nunca en unas mitificaciones que son absurdas, sean en Euskadi, sean en España o sean en Vietnam. Es decir, reconocer los hechos, filtrarlos, criticarlos, ser muy autocrítico con la propia tradición, ¿no? Pero gozarla, conocerla. El que no conoce el pasado, como decía Más, pues está condenado a repetirlo dos veces y encima mal, ¿no? Eso por una parte. Pero yo en este momento a los profesores diría, aparte de conocer lo que decía Wittgenstein a los alumnos, decía a los amigos que eran profesores, bueno, pues aunque pueda les parecer esto un poco cursi, mirarles a los ojos, saber quiénes son. Saber quiénes son y desarrollar lo que decía antes sus potencialidades. Es aquello para lo que puedan valer, ¿no? Saber y proyectarles al futuro. Proyectarles al futuro, haciéndoles que lean, haciéndoles que viajen, haciéndoles que conozcan, haciéndoles que tengan siempre sentido, sentido colegial de compañeros. Y en este momento, si yo me detengo en Euskadería, diría que más que nunca. O sea, yo cuando hablo con mis, bueno, con los vascos, que es lo que soy, y a mí una de las cosas que más me fastidia en este momento es cuando pregunto, oye, ¿qué hoja de rutas hay en este momento desde el punto de vista político? ¿Qué proyectos? Hasta ahora no he encontrado una respuesta. A lo mejor la hay. Es muy difícil. Pero que se diga por dónde vamos. No solo en términos políticos, que por supuesto, por supuesto, sino en términos sociales, en términos económicos. Es decir, que se vayan abriendo vías, ¿no? Tomar el pasado para, como cuando se tiraron antes los penaltis con Paradiña, ¿no? Para coger impulso, pero después proyectarse. Tener proyectos, tener futuro, abrirse. Eso en último término lo pasado ya no va a volver, ¿no? Pero sí tenemos en nuestras manos, y dentro de la suficiente libertad, que no es mucha, pero, insisto, mínima, pero suficiente, humana, y que el profesor vaya mostrando pistas, haciendo huellas. Había un filósofo que decía que la manera de ser maestro precisamente consistía en poner huellas. Después que las pise otro. Que las rehaga él. Conocer, conocer el pasado, conocer a quien tienes delante. Saber qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Que eso es muy importante. Y al profesor al final, y con eso acabo, que se vaya formando él, ¿eh? No solo aprendiendo de los alumnos, que se aprende muchísimo, sino estando al día. Hay que estar al día. Eso a veces es un poco duro, porque exige estudiar, exige conocer, exige saber qué revistas han salido. Exige conocer métodos, pues, más convencionales o más alternativos respecto a la pedagogía. Pero que se prepare. ¡Gracias! ¡Gracias!